¿Tus comienzos en la Escuela de Damas Auxiliares aquí en el Hospital de Cruz Roja de Bilbao? ¿En qué año empiezan? Como dama, los estudios en 1964. ¿Y qué os enseñaban exactamente en las clases o qué papel jugó en tu vida el hospital, ese primer contacto? Bueno, te preparaban como damas auxiliares de Cruz Roja, pero en realidad era una formación de lo que hoy podemos llamar enfermería. O sea, teníamos clases teóricas impartidas por los médicos que pertenecían y que trabajaban en Cruz Roja de forma voluntaria y luego teníamos prácticas de enfermería. ¿Y cuánto tiempo era esa formación de damas auxiliares? De dos años. Y una vez que acabas esa formación es cuando empiezas a pensar... Yo continúo mi labor de voluntaria en Cruz Roja. Primeramente empecé el socorrismo, que ya se estaba cogiendo mucha más fuerza y se daban muchos más cursos. Y empiezas a, cuando una vez que finalizas estos estudios, empiezas a pensar en la posibilidad de estudiar medicina, ¿no? Yo siempre había tenido interés en la medicina. Lo que pasa es que al no haber universidad en el País Vasco, pues entonces... Me casé joven y tal, y entonces yo... Pero luego, cuando al estar ya en la universidad aquí, pues dije, bueno, también me matriculo y voy a ir haciendo. Y lo hice perfectamente. Pero siempre compaginabas la universidad. Compaginaba mis estudios universitarios con mi labor voluntaria en Cruz Roja. Y durante toda esa trayectoria... Y durante toda esa trayectoria, mi campo, por un lado, era mi trabajo en Basurto y en la universidad también. Pero por otro lado, siempre, todos los años, yo trabajaba como voluntaria en el hospital de... Bueno, en el hospital no, ya en Cruz Roja de Viltalla. ¿Cuáles eran tus tareas dentro de la labor como voluntaria en Cruz Roja Vizcaya durante estos años? Pues al principio llevaba socorrismo, estaba en socorrismo con otras dos compañeras. Llevábamos todos los cursos, la organización. No solamente la organización, sino el dar clases. Luego yo ya, al ser médico, pues daba clases también teóricas. No solamente las prácticas, que se las dábamos siempre las damas. Y luego llevaba la consulta de pediatría como enfermera. Y posteriormente, al empezar ya el contacto con formación profesional para hacer que la escuela de damas de Cruz Roja se convirtiese en formación profesional... El 25 de noviembre del 2014 se reinaugura, por si alguna manera, el Instituto de Formación de Cruz Roja Vizcaya. Y eres tú una de las personas encargadas de hacer la visita guiada a las autoridades y representantes de algunas organizaciones y entidades que estaban allí. Y que te hizo ilusión poder hacer esa visita. Muchísima, porque de pasar de la escuelita que habíamos iniciado a esta señora escuela que tenemos actualmente, pues fue algo verdaderamente emocionante y que me agradó. Y si tuvieses que destacar algo que te ha dado Cruz Roja a lo largo de todos estos años, ¿qué destacarías? En Cruz Roja, diríamos que yo le he dado... Ha sido parte de mi vida, muy importante. Me ha dado cosas muy buenas, muy satisfactorias. El hecho de poder trabajar hacia los demás. El hecho de dar todo lo que puedas hacer. Me ha dado muchos amigos, pero amigos de verdad. Una gran parte de mi vida, lo que representa toda tu vida a lo largo de otros años, eso ha sido Cruz Roja. Una gran parte de mi vida.